Pymes Perú Aportamos temas diversos, luego tenemos a partir de las 10 y media de la mañana, de 10 a 10 y media, temas tropicales como es el folclor peruano que nos toca muy a hondo, el programa de la tunantada, luego viene de 11 de la mañana a 11 y media, viene el programa Los Dinosaurios y luego ya un programa un poco más familiar, viene el programa Entre Medias Entre Medias Así es Alguna vez escuché un programa que se llamaba Medias Tintas, algo así, en algún medio, pero bueno, y digo, no muy fácil en esta jornada del invierno Estar entre medias Estar entre medias, ¿no es cierto? Sí, pero Así es De hacer posible, de hacer comunicaciones, de entretener Nosotros llenamos cada día a nuestro público con diversas notas, tanto políticas, sociales, notas populares y también recibimos muchas quejas, ¿no? Y tal es el punto interesante e importante del día de hoy que ustedes están tocando con la directora del Instituto Gamarra Sobre el tema de Gamarra, de las confecciones, sí, está afectando Y qué fuerte sería que tenga este traspieso de repente, porque hay que tomarlo con pinzas el tema de Gamarra Claro, claro, es tomarlo con pinzas, por un lado, el tema, digamos, del empresariado de Gamarra, sus trabajadores Pero también es verdad que hay que tomarlo con bastante responsabilidad y cuidado los acuerdos internacionales Porque el Perú está yendo bien, pero tiene que ser capaz Hay que poner mano fuerte el gobierno, ¿no? Porque me parece que está manejándose un poco, que no ve las realidades de las cosas Sí, cuando yo leo las declaraciones que hizo Dijo, vamos a pelear para defender al empresariado de Gamarra Y creo que no está peleando Y es una novedad, es una novedad como medio de comunicación nosotros Saber de que en Gamarra están con las ropas a 0.3 dólares y lo venden a 40 dólares O sea, ese es un punto fuerte que hay que saber La competencia es leal, ¿no? Sí, la competencia es leal y sobre todo que no todos, ¿no? Porque no todo el empresariado compra Eso es verdad Porque, ¿qué hacemos con esos confeccionistas? Indica ahí el informe que podrían unas 14.000 empresas verse afectadas seriamente Y hay un 30% del empresariado que antes se dedicaba a las confecciones Es decir, a producir Hoy se dedicaba a importar A importar Mejor dicho Hacer prácticas desleales Pymes Perú